Vamos a tener un tema, quiero son... Vamos a tener un tema, que es árboles sembrados sobre roca. Ahorita lo vamos a demostrar, un trabajo que tengo desde hace dos años. Hay un micrófono abierto, me hace el favor de cerrar sus micrófonos y nomás lo abrimos del que vaya a hablar, para escucharlo todos mejor. ¿Vale? Bueno, dado el éxito obtenido que ya somos como 500, vamos a empezar la clase. Déjenme ver... Lo bajamos tantito. Este, bien, este, les pregunto si lo alcanzan a ver, o me hago patrón. O, ¿saben qué podemos hacer? Ya sé qué vamos a ver. ¿Sí se ven? Oigan, qué bien, nunca lo veo, eso es tan bonito. Bueno, es... Le voy a bajar más. Es una maceta plana, chiquita. Lo voy a ir subiendo para que lo vean bien, para que lo vean bien, lo que lo vean bien, lo que lo vean... Ahí está. ¿Sí lo han visto? Compañera Judit, Patricia, María Guadalupe. ¿Lo están viendo? ¿Es un árbol? Sí. Se ve bien. Es un árbol que está plantado sobre una roca. ¿Mándeme? Se ve bien. ¿Judit, sí lo ve bien? Ah, nuestra maestra Judit, que está preparando una sorpresa para todos. No les voy a decir que esperen, esperen, esperen pronto. Bien, miren, este árbol... Bien, el árbol, esta parte del árbol, aquí es una roca abajo. Se hizo con una maceta plana, se le puso drenaje, como va, se puso una roca, que ahorita que la volteé, lo van a ver que es una roca, es una roca pesada. Y plantamos el árbol arriba, le bajamos raíces, y luego le... Puso aquí un plástico de una botella de... de un garrafón de agua de cinco litros. Lo pimos y le vendamos sustrato. Lo dejamos como un año, año y medio. Se puso nada más fertilizante aquí abajo. Aquí abajo le pusimos fertilizante para que las raíces empiecen a buscar la comida. Se regaba normal. Hace dos meses quitamos el plástico que tenía y lo dejamos que se deslave. Aquí está la maceta donde está. Aquí se deslava. Bueno, ahorita lo vemos. Y lo dejamos que se deslave con la lluvia, con la roca y todo, y se está deslavando. Y al último van a quedar las raíces del árbol, del guamuchil, van a quedar las raíces abrazando a la piedra. Mándeme. Hola. Lotería, bingo, cuando escucho tu voz. La de quién, oiga. Muy bien, ¿y tú? Bien, también. ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? Sí, mi hijo, también para comentarte de lo de esta vítima. Ajá. Ya tu barra de segundo, ¿eh? Ah. Me sucede que anteriormente el sistema se hace, eso me cortó. Yo me estuvo pagando y... Ya. Buenos días, Anita. Hola, buenos días. ...de esta roca. Sobre roca, véanlo, ahí está. Entonces, el árbol ya tiene varias raíces abrazando a la piedra hacia abajo. Y todavía tiene tierra que con la lluvia y con el riego se van a deslavar. Este... Es un arbolito que se va a ver bonito porque está arriba de una piedra. Está pesado como él solo, porque la piedra pesa como unos cuatro kilos. O sea, de veras. Es una roca, es una roca dura. Entonces, este es otro estilo de nuestros árboles. El árbol va a ser así, chaparrito, muy, muy ancho. Chaparrito y muy ancho. Y este, este es un estilo, un estilo de bujai. Es bonito. El árbol está muy sanito. Menos los granizos que ayer le cayeron. Que me lo cortaron hojas. Pero... Es un recto informal sobre roca. Yo les decía que los estilos del bujai, a subir, a subir, a subir los estilos. Entonces, este... Aquí está. Cualquier pregunta, duda, comentario, aquí estamos. Bueno, vamos a ir preparando sus árboles que vamos a trabajar. Este... Aquí en el estudio vamos a trabajar un huisache. El compañero Agustín ya lo está preparando. Y ahorita lo vamos a trasplantar. Pero primero lo vamos a hacer calambras. Nunca lo vamos... Siempre es cuando trasplantamos, preparamos nuestro árbol. Nuestro árbol, lo preparamos, lo alambramos, lo ponemos cómodo. Y ya nomás lo trasplantamos sin mover mucho. Este... Acuérdese... Acuérdese del 8. Haga el 8 y amarre eso y luego mete el alambre, por favor. Y le va a ser más fácil. Eso. Ya lo vi. Vaya preparando... Este está seco. Lo puse ahí. Este es una... Lo que tenemos aquí. Es una ramita que corté y la clavé. Y no le quité... Porque aquí abajo... Está muy... Las ramas de... Las hojas están muy... Está muy cortada la... La señal, maestro. ¿Se está yendo? Oyes como... Deletreando y algunas cosas no se te oyen. Juro... Que no tomé hoy. Juro que es problema del internet. Yo lo sé, pero te digo... Aquí otro problema es que... Estás fijando la pantalla. Lo resolvemos. La idea es de que vean este árbol. Ok. A ver. Voy a probar... Este... Ya cómo me escucho. Está mejor, ¿verdad? Sí. Ah, qué bueno. Ya está mejor, maestro. Ok. Ya estoy hablando directamente al micrófono. Sí. Bien. Este... Es un arbolito que les decía. Está padre. Un invento. Ya estoy preparando. Lo que va a ser un ficus. Otro ficus que vamos a enraizar también. Que es formas muy bonitas. Agarre ficus. Quien ha ido... Quien está aquí por... Aquí en Guadalajara o aquí en Jalisco. Quien ha ido para el rumbo de los camachos. Ha visto los ficus que están pegados en las piedras. Los amarillos. Los amates. Es... Voy a hacer esto. Voy a hacer con amates. Y si es una piedrota que... Que quién sabe. Si se las enseña. Porque es una piedra que debe pesar como 15 kilos. Pero está preciosa. Y ahí voy a meter unos ficus. Unos amates. Para... Para el estilo. Bien. Este... Claro. De verlo. Claro. Porque en la próxima exposición que hagamos. Todos. Porque todos los que estén de aquel lado. Y eso. También va a estar. Hasta la compañía. El más bonito que tenga. Porque va a tomarle un video. Y lo vamos a integrar a nuestra expo que tengamos por acá. Los que no puedan venir. Y si no. Pues habla bien con su marido. Y se la traje. Ahí en un ratito. Entonces. Todos. Todos vamos a tener una exposición. Tenemos que trabajar nuestros árboles. Como los tengamos. Como nos guste que estén. Bien. Entonces. Hemos dado el éxito obtenido. Que todos quedaron muy a gusto con mi fic. Con mi guamuchil. Y muy sorprendidos. Tan sorprendidas. Que ya no quieren hablar. La hacemos de un lado. Judit. Mientras. Se están preparando aquí los compañeros. Los compañeros. Sí. Sí maestro. Lo escucho. ¿Quiere que le platique de este árbol? Ya no te oyes. Te congelaste. ¿Ya me escuchas? ¿Me escuchas? Olga. Olga le está quitando todas las rojas. Mándeme. Miren. Olga. La compañera Olga. Ahorita nos va a mostrar. Está quitándole todas las rojas a un ficus. Porque. Ella le ha batallado un poquito con los desquejes. Y. Ya me enojé. Ahora vamos a sacar un desqueje a fuerzas. Ese árbol que le traigo. Sí es difícil de dar. Pero. Para la compañera Olga. No hay nada imposible. Este. El compañero Agustín. Está trabajando un huisache. Ya. Ya córtele ahí a su huichache. Y. Y. Alambres esas dos ramas. Y ya con eso la armamos. Con eso la armamos. Este. Estamos trabajando aquí. En el estudio. No ha llegado la compañera. Lulú. Ni la compañera María. Auxilio. Pero aquí estamos nosotros. Bien. Vamos a empezar con. Judit. ¿Qué nos muestra hoy? Es un pistache. Es un pistache. Es de los primeros que empecé a trabajar. Si te acuerdas. Porque tengo árbol de. ¿Te acuerdas que. Sí. Que lo empecé a trabajar. ¿Te acuerdas que estilo es su árbol? Estilo. ¿Qué estilo es? Un literati. Ándele. O un bujín. Un bujín. O literati. ¿Cortó o qué? Sí. Es que es. ¿Qué es? Permítame. A ver. Permítame. A ver. Permítame. Permítame tantito. No. El agua. Pesca en el agua. Bien. A ver. Compañera Judit. Platíquenos de su árbol. Este árbol nació de semilla. Pero una semilla que no sembré yo. Es una semilla que nació. Árbol de pistache. Y caen las semillas. Y pues ahí nace el plantoncito. Ok. Entonces. Lo que yo hice fue recogerlo del plantoncito. Estarlo cuidando. Ponerle. Su sustrato. Y alambrarlo. E irle dando forma. Ya van a ser tres años con él. Ok. ¿No está muy marcado el alambre que tiene? No. No está. ¿No está marcado? No. Ok. Muy bien. Acabo de cambiar de. Iba al revés. Y ahora se lo cambié. A la dirección contraria. Para. Lo que. Ok. Muy bien. Este. Mire. Vamos a. A cortar. Lo va a dejar largo. Tiene una rama muy arriba. ¿Qué le va a hacer a esa rama? Esa. Lo va a hacer. Dejarlo que crezca. Ajá. Ah. Muy bien. Muy bien. Pues ahí tiene su árbol. Su. Su. Literati. Este. Ahorita vamos a buscar a otras personas. Hágame el favor de. Ya guardarlo. Está bonito. Ahí va. Ahí va. Recuerde. Que las primeras curvas. De abajo hacia arriba. Son más largas. Y como va creciendo. Van a ser más cortas. Sí. Es un crecimiento normal. Este. En la naturaleza. Los árboles. Que están. Donde hay mucha sombra. Empiezan a hacer curvas. Para alcanzar. El sol. Ya arriba. Este. Ya hay menos curvas. Conforme vaya. Las curvas van a ir siendo más suaves. Hasta que llegan a recta. Está bonito su árbol. Ahí va. Hay que alimentarlo más. Para que se ponga. Bello de bonito. Yo creo que. Lo vamos a dejar descansar. Este año. Y. En febrero. Marzo. Le vamos a dar una poda severa. Y bien alimentado. Para que ramifique. Sí. Este. Vamos a empezar. A ver los trabajos. De. Otoño. E invierno. Entonces. Pues qué padre. ¿Alguien más tiene árbol? ¿Va a traernos otro, Judit? Bueno. Aquí tengo otro. Ah. O sea. No venía preparada. No estaba preparada. Pero aquí está otro. Bien. ¿Qué árbol es de eso? Platíquenos. Una porzulacaria. Afra. Como árbol de la abundancia. O árbol de la moneda también. ¿Verdad? Sí. ¿Y qué piensas hacer con esa? Pues. Este. Este árbol. Da la posición que trae. Rastrera. Semicascada. Sí. ¿Tiene cascada o una semicascada? Bien. Ajá. Acordémonos que las macetas de cascada y semicascada son altas. Altas para que tenga proporción. Entonces. Sí. Consígase. Si no tiene más. Consígase por ahí un bote de leche. El Tupperware para el. Tien cosa. Pero que sea más alta. Para que tenga la proporción. Y el mismo árbol. Entonces. A la rama que está abajo. Que va a ser la cascada o semicascada. No le toque nada. A la que está abajo. Sí. Y a la que va a quedar de arriba. Empiésela a dejar nada más a dos hojas. Para que sea. Hacer la copa de arriba. Y dejar libre la de abajo. Para que se vaya la cascada. Claro. Sí. Ándale pues. Entonces. Mientras va por el otro. Vamos a trabajar con Lulú. ¿Alguien más tiene algo de los que tienen? Aquí en el. En el Whatsapp. Digo aquí en el. Aquí en el internet. ¿Alguien trae? ¿Otra? Maestro. Yo tengo uno. ¿Quién es usted? Patricia. Patricia Carrillo. Échemelo. Patricia. Por favor. Muy bien. Patricia. Patricia. No. Patricia. ¿Dónde está? Ya me la quitaron aquí. Ahí está. Espéreme. Déjeme. ¿Qué grada? Está. Espéreme. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Sí. El compañero Mike. Es mi brazo derecho para eso. Lo mandamos dedicado a Michigal. Bueno, Michoacá, pues. El grande de Michoacá es feliz y contento. Llega yo creo que en dos semanas. Bien. A ver, vamos a ver. Platíquenos de su árbol. Es un árbol que puse hace unos años, como unos ocho años. ¿De las paredes? ¿Pero qué es? No sé cómo se llama, pero florea. ¿Pero qué árbol? ¿Qué árbol es? Pues no sé cómo se llama. Y en la semana pasada lo hagan. Ok. ¿Le gusta? Ok. ¿Le gusta su árbol? No. No se escucha. No lo escucho. A ver, ¿a usted sí le gusta su árbol? ¿Sí me gusta? Sí. Bueno, nada más me gusta porque está... Se ha conservado durante unos ocho años, pero no me gusta mucho porque ya se ve muy sin forma. Lo alambré la semana pasada. Le bajé los ramas. Le bajé los ramas. Compañera. Sí. ¿Usted vive aquí en Guadalajara? No, estoy... Para poner un arbolito. En Ciudad Guzmán. Muy bien. A ver, déjeme... Ahí está. Está en Ciudad Guzmán, ¿verdad? Sí. Compañera Patricia. Ok. Este... Podemos hacer algunas cosas. Yo le puedo ir dirigiendo de aquí y si quiere que le ayude, puede ir con el compañero Paco del Toro, que ellos tienen un club a Tatán y ahí en Ciudad Guzmán, para que le ayuden a dar forma. Y si no, pues de aquí le damos forma. Es un cítrico, ¿no? ¿Verdad? No, no. Este... No es frutal. No es frutal. Bueno. Mira, aquí está. Lo quita. Da una flor blanca. Órale. Está bien. Está bien. ¿Puede darle la vuelta a su árbol? La vuelta. Eso. Despacito, despacito, porque nos marea. Y eso oloró... ¿Es perfumada la flor? No. Insípida. Sí. Insípida como el maestro del bonsai. Bien. Está bonito su árbol. Está bonita la piedra. Ahí déjesele. Está bonita porque hace que se vea... Que ve continuada el tronco. Mire, por ejemplo, tiene esta parte seca, seca. No sé si quitársela o dejársela. No, ahí déjesela. La vamos a limpiar y le vamos a... Este... A dar valor a esa... A esa parte seca. Es la que le da carácter a las plantas. Tiene otra... Esta parte seca también. Ok. ¿Hasta dónde? A ver, súbale. Para ver hasta dónde está seca. Ok. Pues más... Siga bajando. Siga bajando. Siga bajando. El tronco está bonito. Sí, sí. Está seca esa parte. Así de... Hasta que la veamos y la podemos rasgar para que se vea... Bonito y nos va diciendo que el árbol tiene su edad. Es como si a mí me quiere quitar las canas. Pues no. O las arrugas. No. Vamos a dejarle eso. Déjeme... Vamos a tomarle fotos y ahorita... Ahorita regreso con usted. Vamos a trabajar ese árbol. Bien. Déjeme ver si hay otro árbol. Y ahorita regresamos con usted. Vamos a limpiar ese... Ándele, pues. ¿Alguien más tiene árboles? Gracias a usted. Anita, ¿tienes árbol? Antonio Rodríguez. Miguel Ángel. Ayala. Dígame, profesor. ¿Dónde está la gente? Dígame, profesor. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Antonio Rodríguez. Miguel Ángel. Ah, Antonio. Antonio, ¿trae árbol usted? No, apenas está retoñando. Ya lleva varias ramitas, pero están tiernitas. Ok. Vamos a ver a... Ok. Entonces, si no tiene, vamos a ver si Miguel nos puede presumir un olivo que acaba de comprar en esos días. Don Miguel Ángel. Todavía está... Todavía está en el vivero. Don Miguel Ángel, pregunto que dónde anda usted. Le dije que lo becamos y lo mandamos a Michigan. Estoy en Michigan State. Bueno. Entonces, ¿alguien más tiene algún árbol que nos quiera presumir por el momento? Vamos a pasar con la compañera Lulú. Venga, compañera. Aquí está. ¿Dónde está ese, Lulú? Bien. Bien, ahorita, ahorita nos lo presume. Miren, la compañera Lulú, trajo unos esquejes de sauce y llorón. ¿Sí o no? No sé, no sabía. Son de sauce y llorón. Ahí lo dejé como mi mamá. Pues me dieron los esquejes ahí. Ahí. Ah, bueno. Este es un sauce y llorón que de la calle de San Judas a tres cuadras los recolectamos. Por no decir que fuimos a arrancarlos. No, no sé qué. Ya venía toda la calle. Bien. Miren, este es un sauce y llorón. Es una planta bonita, fácil de enraizar. Nada más es ponerlo en agua. Y a la semana ya tiene raíces. Lo plantamos en tierra y tiene raíces. Entonces, el secreto... Ah, ¿por qué te puse? Por sí. Todos. El secreto de los sauces es tenerlos sentados en agua. En una bandeja que tenga agua. Se la chupan, ¿eh? De un día para otro se la chupan. Este... Y está muy padre. Vámosle pensando qué vamos a hacer para empezarlo ya a darle movimiento al árbol. Y uno que yo me traje de Ameca, de la Universidad de Guadalajara, Campus Ameca, se puso precioso. Y me lo traje. Ahí estaba el jardín. Dije, pobrecita Ramit, la corté y me la traje. La metí en una botella con agua y me la traje y lo retoñó. Entonces, es padre que tienen algún sauce por ahí. Lo pueden hacer. El secreto está en que sea sauce llorón. Porque hay sauce que avienta las ramas largas y no las puede doblar. Usted las dobla, las alhambra, las dobla, las quita al año o dos años. Y en seis meses ya están largas otra vez. Tiene mucha fuerza. Entonces, busquemos uno que sí sea llorón. Sí. Es de los que estuvimos ahí repartidos, sí. Y miren, nomás crece y luego se cae. Porque no es que... Lo que pasa es que son de rápido crecimiento, pero no tiene la fuerza para mantenerla erguida. Sino que la deja caer. Está muy padre. Están muy sanitos de estos desquejes. Muy, muy... Pues ahí lo dejé, ni siquiera lo tengo en agua. Ahí está. Bueno, pero lo tiene con mucha humedad. Mucho humedad. Para esto. Y el otro que nos presenta... Mándeme. Mándeme. También es así. ¿Quién iba a hablar? Levanten la mano. Sí, yo también puse unos... Puse Patricia Carrillo. Pati. Niña Pati, dígame, espéreme. Deja, déjame. Deja, déjame, déjame. Puse los desquejes de sauce y aquí están ya casi prendiditos. Están con unos de bugambilia. Sí. Te lo voy a mostrar. Pati Carrillo, ahí está. Ya tienen raíces. A ver, doña Pati, ¿tiene cámara, doña Patricia? Compañera Carrillo, ¿tiene cámara o no? Ah, ya. Ah, no, pues oiga, nomás nos presumió, pero no nos lo quiere enseñar. Ahí está. A ver, ok. Ahí está. Están con bugambilia. Están con bugambilia. Ya tienen raíces. Los dos, los de bugambilia. Le voy a explicar. Sí, mire, el sauce llorón, usted mete ramas de sauce a una botella con agua o a un envase. ¿Qué cree? Que de esa agua se hace enraizante natural por el ácido acetil salicílico del sauce. Entonces, es una buena forma para enraizar, es meter ramitas de sauce. Y se enraiza el sauce y se enraizan los demás. Entonces, ahora usted, compañera Carrillo, debe de ver cuál va a ser el momento preciso para que siembre sus bugambilias. ¿Y cuándo va a ser? Cuando tenga raíz. ¿Ya tiene mucha raíz? Ya. Ahí está, pues ya. Ya. Hay que meterle un trato muy blanquísimo. Y tratar de no lastimar las raíces. Está bien. Y no sé si el sauce sea llorón del que se pueda manejar, no sé. Pues acuérdese de dónde lo consiguió. Pues está muy ramudo. Bueno, lo que pasa es que los sauces, hay muchos tipos de sauce. Hay el sauce que son rectos, rectos, rectos. Hay otro que son llorones, que nomás empiezan a crecer y es muy débil y baja la rama. No, se ve. Entonces, pues ustedes dónde lo consiguió, ahí véanlo. Si es un sauce recto, ahí téngalo para enraizantes. Porque no le va a servir, nunca le va a llorar. Está muy padre. Fíjese, sus desquejes de bugabilla ya están bien enraizados. Eso es uno de los secretos. Ok, me late. Mucho felicidades. Ya vieron que también se enraiza con eso. Otra opción que pueden tener es a la botella de agua le avientan unas lentejas, una media cucharadita cafetera y una media cucharadita de frijol, de preferencia negro. Se la avientan y le ponen ramas que quieran enraizar y enraizan también. O sea, ya vamos a empezar con detalles. Bien. La compañera, la compañera Lulú. Es otro esqueje. Ya ven. Entre la compañera Lulú y la compañera Judith, puros esquejes. No, pues oigan todos, se llevan las palmas. Miren, un esqueje de bugabilla. Platícanos, por favor. Siéntate, platícanos. ¿Qué onda con tu deseo? ¿Qué le hiciste? ¿Cuánto tienes? ¿Con él? Tres meses. Tres meses. Es una rama que la metiste ahí. Sí. Y tengo otro igual. Ok. El secreto es no mover los esquejes. Por eso lo alambre. Se movía. Entonces, árbol que se mueve, se mueve. Un esqueje que sí se le dio. No tenía nada y lo sembró. El secreto es no mover las plantas. Muchísimas gracias. Felicidades. Este, el compañero, el compañero, el que, véngase para que trasplante aquí. Sí, yo. Él va a trasplantar. Eh. ¿Qué? ¿A felicidades? Felicidades. El secreto es no moverlo. ¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que se mueve? Y el secreto es no moverlo. Miren, el compañero Agustín, ahorita se va a poner aquí, trae un sauce. Digo, un pistache. No, ¿qué? ¿Cómo se llama? No, trae un huizache. Se llama acacia farmeciana. Quiero que lo vean. A ver, pese. No, pero. Dejé ir a traer una. Siéntese aquí. Platíqueles mientras. Dejé ir a la clínica. Platíqueles. Platíqueles. ¿Qué pasa conmigo? Ah, no. Sí. Acacia, ¿qué es lo que se llama? Es un huizache, una acacia parmesiana. Parmesiana. Gracias. Quiero hacer un, tras, trasplantarlo a otra maceta. Quitar esta que es de plástico y ponerlo en una maceta ya un poquito más bonita. Y ya dejo ahí tranquilo para que se desarrolle bien. Ahorita lo acabo de alambrar para corregir la forma. Va a ser recto y formal. ¿Es llamadori? ¿Es qué? ¿Llamadori? No sé. ¿Qué es eso? ¿Llamadori? ¿Llamadori? Llamadori es un árbol reconectado. Ah. Un árbol de la montaña. No, no, lo compré en un vivero. Pinas porque son muy afiladas. Y para poderlo trabajar era un poquito complicado. Pero ya está listo. Gracias. 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 ¿Lo va a pasar así? Sí. ¿Tienes traído la hija abajo para ponerla? Traigo ahí. ¿Dónde es esa piedra? Ahora sigue. La piedra expandida. Ahorita les quiero decir a Lucineta que trae un olor característico de los buisaches, de los guamúfiles. Sí. Aperto, sí. Voy a... Espera para que no se los toman los... Los... Sí. Los animales. ¿Y dónde compraron las sillas? Ahí. ¿Los fábados? ¿Los fábados? Con la Avenida México. Con la Avenida México. Con el C. Con el C. Con el C. Ok. Con muchos... Este... Muchas plantas. Muy bien. Ahí está. Espéreme. ¿Te ayudo? Ahí está. Échalo. Más. ¿Cuál es la primera rama? Esa. Entonces debe de estar del lado contrario a la primera rama. Sí. Ahí mero. Ahí está. Ahora sí hay que rellenarle. Sí. Ahí. ¿Traigo más? ¿Traigo más cosas? Es para que... Deja en el auto. Ah, está. Entonces aquí está bien ahí. Ok. Ahorita lo vamos a seguir con el trasplante del compañero Agustín. Vamos a seguir con el trasplante. Espérate ahí. Ahí queda. Déjalo. Déjalo. Bueno. Trégase lo que ocupa, pues. Sí. Si no hay... Ahí hay... ¿Alguna duda? ¿Sugerencia? Pregunta. Pelea. Pelea. Reclamo. tráigaselo y ya él va a ir a traer su tierra que la dejó en el su sustrato que dejó en el carro mientras que no ve le hago un poquito de aquí fíjense que es un arbolito bonito la acacia farmaciana ahorita tiene un olor de las raíces si huele hasta allá este pero es muy buen árbol es muy 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 buen árbol este da una flor con olor a miel la flor una flor amarillida con olor a miel ¿sí o no? y muy rico que huele ahí está miren miren que que parece ser que que ahí está y luego estamos aquí esto es lo que yo quiero que todos tengan cuando menos un arbolito que cuando menos todos tengan un arbolito bonito maestro pueden una hoja del huizache porque creo que tengo uno pero no sé si sea el mismo podría enfocar un poquito más una hoja si déjeme ver déjeme ver que hago a ver ahí ¿se ve ahí? son chiquititas si son muy chiquitas las hojas y compuestas sí y huele déjeme ver a que huele la hoja ahorita que no es el dueño huele a huele a sacate huele a huizache pues no huele huele a hierba a hierba nomás la raíz si tiene un olor más fuerte tienen muchas espinas si son silvestres tienen espinas muy muy grandes inconosa las espinas quiere decir que si les pica una espina van a acordarse 15 20 días se van a acordar porque va a doler para trabajar los huizaches se ocupa un corta uñas y usted les corta las ahí lo dejo y cuando para trabajar ya está ya déjelos ya déjelos déjelos estamos en me está preguntando Lulú que que lo deje hay que dejarlos que crezcan un buen tiempo los trabajamos en marzo que tenga mucha raíz y que aguante un trasplante acá usted ya tiene muchos muchos árboles en qué entretenerse bien maestro mándeme usted son Lourdes mire este no pude asistir pero tengo aquí mi nochebuena ya le empezaron a salir hojitas no sé cómo mostrarse a ver espérame deje 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 este déjeme ahí está ahí está la nochebuena primero quítenle todas las hojas feas todas las mire aquí ya tiene hojitas aquí también aquí ya le están brotando aquí ya tiene otras otras y acá ya tiene otras y puse dos esquejes ok ok este este es un pino ¿no? sí es un pino y no se ha secado y un olivo unas ramas del olivo ya se secaron pero otras todavía están vivas ok este es un olivo negro ya lo vi bien el secreto de los esquejes es no mover los esquejes no moverlos este si quiere y ahorita ya lo enseñamos ya termine se lo moví tantito se lo moví tantito bien el secreto de los esquejes está en no en no moverlos si lo mueve se muere si no los movemos no hay ningún problema ok entonces vamos bien hay que hay que dejarlos pero no se me va a escapar de comprar de comprar un este un ficus o algo usted está en ciudad Guzmán hay hay algunos viveros que tienen pinos ¿verdad? ¿no tiene viveros cerca de usted? sí ya fui pero los ficus que tenían estaban muy grandes voy a volver a ir a ver si hay unos más pequeños ¿y tenía follaje abajo? no no era el palo largo como de unos 90 centímetros ¿y qué tan gruesos de abajo? ¿cómo? como unos ¿una paleta de gruesos? más o menos me da mucha pena decirle que se tiene que comprar uno de esos y lo vamos a cortar a 10 centímetros de donde está la tierra y ahí vamos a empezar a probar bueno cómpreselo la siguiente reunión les digo donde corte las partes del árbol las vamos a cortar en en tamaños de 10 a 15 centímetros las vamos a enterrar en macetas y vamos a dejar la que está en el cepillón del vivero en paz y esa en mes y medio va a haber retoños y ya va a tener un árbol yo le digo usted cómpreselo usted pierde el amor a 70 pesos o que antes se lo daban no ni pregunté porque como lo vi muy grande déjelo mire en la clase del sábado tenemos una compañera que se llama Tania Tania fue y compró un un ficus alto como de dos metros y medio yo creo y este y que cree que se lo hicimos cachitos y el sábado pasado acaba de llevar su base ya con retoños muchos retoños gracias entonces lo voy a comprar y aquí le digo córtele se consigue un cerrucho o unas tijeras para que lo corte y de aquí le digo que va a hacer consígase unas dos o tres macetitas ya con tierra para ahí mismo hacernos que este claudina ahorita le doy la voto a usted claudina bien entonces compañera así cómpreselo y prepárese porque por ahí como el año que entra vamos a ir a ciudad guzmán todo el grupo todo el grupo a visitarla vamos a ir a la exposición de que hacen en la presidencia entonces ahí nos vamos a juntar y hacer desorden y vamos a trabajar nuestros árboles que los grupos de aquí ya están haciendo vamos a ir a exhibirlos a ciudad guzmán cualquier cosa nos comunicamos por lo pronto cómprese el ficus y lo vamos a trabajar en una semana ¿sale? muy bien ¿dónde anda? yo no yo no yo no dice claudina claudina ok claudina ahí está qué bueno que digo ahora sí háblenos para que ay va claudina nos puede hacer el favor queríamos queríamos ¿mande usted? ya a sus órdenes ya quería mostrarle unas plantas que tengo yo ni sabía que potencialmente pueden arreglarse a bonsais es una plantas que se llama portulacaria afra que tienen conmigo como 10 años yo las fui podando porque se me hacían muy grandes pero creo que estuve viendo que pueden ser potencialmente esta es una de ellas qué árbol es oiga pues no sé tiene como 10 años conmigo no es portulacaria oiga sí sí es portulacaria pero es portulacaria sí no sí podemos hacer eso sí sí cuál es la otra esta es cuál es la otra que está déjeme mover mi es otra portulacaria que es más o menos de la misma edad pero esa la ha dejado a ver si se puede ver déjeme ver pues esta mire le voy a mire le voy a decir una cosa ajá este la portulacaria es un árbol del desierto de África ajá son árboles que crecen hasta 20 20 30 metros si vamos a hacer unas una este un buen bosaico con eso con eso que usted tiene y cualquier rama prende cualquier rama la pone en una macetita y se pone bonita cualquiera ajá es muy resistente la puede dejar una semana ahí tirada la vuelve a meter y volver a retener está muy padre sus veces este vamos a empezar a ver qué vamos a hacer con eso ajá no me la mueva y y enfoque por favor su cámara ahí suba baje su cámara quiero ver la base del tronco eso ay bueno vamos a ver tiene que tiene tijeras bueno ahorita solamente quería mostrársela no la tengo ahorita la mano me dice si tengo tijera tengo varias cosas pero yo sé no sé si se consigue una tijera qué potencia tiene aquí tengo otra una otra plantita que tiene como unos yo creo que tiene 6 años conmigo una suculenta esa no esta es una suculenta esa no esa se la regalo pero tiene como unos 6 años en esta maceta bueno sí esa suculenta se la regalo y póngala esa para usted vamos nos sirve la portulacaria porque tiene un tipo de crecimiento esa no porque nos metemos es una suculenta mire ahí le va tarea para usted claudia tarea para usted uno tijeras de las que tenga si tiene de jardín mejor si no de las que tenga sí tengo muy blandita para hacer dos cita para medir me va a medir la base del tronco la más gruesa en diámetro o en anchura en anchura anchura me parece bien la parte más ancha le da la vuelta al tronco donde esté más ancho me dice cuántos centímetros son ok en la base se llama nevary y el nevary o la base nos va a decir uno cuál es el frente del árbol dos el tamaño del árbol entonces nos va a decir usted me mide y yo ya le digo es tanto y vamos a trabajar ese árbol muy bien las podas severas que creen son podas severas sí está bien está bien yo este yo lo he podado porque crecía demasiado y lo lo fui podando sin ninguna regla ni nada pero pero creo que con todo lo que he estado escuchando de usted creo que es una planta que tiene un un gran potencial las dos por tu lacaria sí las vamos a podar van a quedar no se me va a asustar usted porque le van a quedar así como diferentes pero en un periodo de aquí a marzo van a tener una estructura muy bonita de hecho miren aquí está unos esquejes de una compañera aquí está son esquejes que hemos cortado antes nos asustaba ya no les asusta a ellos cortan hemos tirado ya esquejes del grosor de un dedo pulgar porque ya tenemos un puño una compañera debe tener no sé doscientas o trescientas plantas de puro que corta y pega corta igual entonces este váyale perdiendo el amor a las ramas que no nos sirven o si no se va a enyervar porque le van a salir muchos vamos a cortar vamos a hacer una poda drástica con sus plantas con las dos pero es para darle ya el diseño y va a haber que deme dos meses o tres y va a quedar muy bonito ya que se recupera la planta muy bien este usted de donde es de Guadalajara o de otro lado soy de Guadalajara pero como está difícil cargar las plantas yo por eso decidí mis vacetas pues decidí tomarlo de Guadalajara soy en un ratito que esté su familiar ahí me da una invitación y le hago una poda drástica la grabamos y la presentamos aquí porque es importante que la gente que las podas drásticas no pasa nada las podas drásticas nos sirven para darle forma al árbol y no que toda la vida siga siendo un arbolito ahí yo el día que si muy bien maestro estamos en contacto usted tiene mi teléfono el día el día que esté que tenga a alguien de su familia muy a gusto y todo con un gusto voy y usted le ayuda a que usted pude su árbol y dejemos lo que no sirve nos quedemos con lo que sirve y necesito tener alambre o algo más yo llevo todo yo llevo alambre llevo todo y ya que estemos ahí usted va a decidir y luego ya va a saber qué maceta compro si muy bien la maceta si quiere se la compro yo y si no usted va a tonalá y la compra así le digo el domicilio y va a ir la compra y va a tener dos precios marzo abril en adelante las trasplantamos las acomodamos los árboles bellos profesor ándele gracias a usted entonces estamos en contacto ándeme usted ándele nos el dato para todos para ir por maceta ah pues a mí hábleme este por favor me mandan un un correo un whatsapp o algo así y les mando la dirección es que todavía no deben ir a comprar macetas porque todavía tenemos que ver qué macetas van a comprar cada estilo tiene una maceta ahorita se los dije me enseñaron una una portulacaria en una maceta rectangular bajita no es maceta tenemos que empezar a ver qué tipo de maceta es para cada árbol para cada estilo por ejemplo mándeme soy luz gonzález y tengo arbolitos que enseñarle ya que me toque entonces espéreme deje terminar con la compañera ya estamos compañera bien ok entonces deje pasar con la compañera luz gonzález luz gonzález gonzález ramos siga hablando este yo vivo en guadalajara y la mitad en san gabriel ahorita estoy en san gabriel jalisco adelante entonces tengo esquejes y tengo varios arbolitos sí ahora sí espéreme ya la estoy viendo a usted hable para estar aquí está en su casa de campo muy bonito mire aquí está una que le llaman de árbol de sustancia ya el otro día la podé pero pues me falta yo creo que más este es un guamuchil que me regalaron tiene un año el guamuchil este y todo esto platíquen este es un granado este es un granado no sé si se vea el granado de cuál granado es quién sabe salió ahí solito y pues me gustó mire el granado sí dígan muy bien los granados tenemos dos tipos de granados uno que es granado nana que son chicos y otro que es granado pronuncio granado sí granato la idea es el granado es muy bueno lo vamos a ir podando poco a poco y lo vamos a ir formando si es de granadas chiquitas es el mejor porque nuestros árboles son chicos y el fruto es pequeño también si es de granada normal o regular la bronca es que nuestros árboles están chiquitos y va a dar un granado entonces ahí es una sola qué bueno que tiene este este es un un guamuchil un granado un limón mire este ahí empecé a enchuecarlo según yo espero que esté bien y luego y luego tengo estos esquejes de no sé cómo se llaman a ver si se ven si se ven si pegaron los dos nomás que yo le digo cataranda pero no sé cómo se llama es de la flor que parece pues no sé yo estoy en esa duda hay que dejar que le salgan los brotes bien para su limón si quiere puede mandar a sus hijos al yerno o a quien quiera el sábado y le mando un poquito de alambre para que empiece a alambrar su limón ahora ya le dio para ese lado ahora lo va a alambrar y le va a dar la curva para arriba o vamos a alambrar su granado dale mándeme a alguien el sábado al parque alcalde mire yo ahorita estoy en San Gabriel la casa la clase la tomo en San Gabriel Jalisco entonces ya tengo todo ya tengo el alambre tengo las pinzas tengo todo y luego este este mire este es un esqueje que yo no sé qué pero tiene una flor no sé si se puede hacer o no tiene una flor roja muy bonita deje deje se lo levanto es cierto es más lento no sé si sirva o no sirva este no este sirve lo podemos a trabajar bonito chiquito pero no bonsai nomás va a ser el guamuchil el limón y lo que tiene ya a ver su guamuchil me enseñe presúmanos el guamuchil si es posible quite todo lo demás que nos distraiga ok todo lo de abajo ahí está ya no le haga nada ahora vamos a ver tiene cuatro ramas arriba ¿verdad? juntas tiene en una sola le salen una grande y otra sí dos en una sola y la otra va para un lado podría dejar el guamuchil en la mesa sí vamos a verlo mire le va para empezar al guamuchil como que lo agarra de arriba hacia abajo junta todas las ramas todas desde abajo todas así más ok otra vez todas desde abajo súbala ahí ahí más abajo otra vez ahí le va a cortar con sus tijeras yo le digo donde pare ahí 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 está bien ahí está bien córtenle con sus tijeras todo eso todo eso para qué para que empiece el árbol a echar más ramas bajas no sé se debe hacer de rama por rama pero yo estudié en la estética sol ya saben lo que es eso es una parte donde te transquilan gratis si usted le importa ahí va a provocar ahí ahí más o menos va a provocar que empiece a aventar ramas más bajas ok que sea un árbol ancho ancho muy bien sí está bien eso es y luego si ya tiene el hambre cada ramita vamos a escoger el lápice que es la continuación de todo el tronco hasta arriba pues yo creo que es este ándele y nada ninguna rama va a ser más larga que ese ok entonces esta rama se la corto está más larga agarra todo el moñete como lo agarró y córtele ok así eso más o menos y ahí córtelo le corto de arriba o de abajo todo desde su parte de arriba ok deje ahorita voy por las tijeras le corta todo eso y va a ver que automáticamente el árbol se muestra muy este muy cortado ok y estas de abajo así se las dejo déjenme las déjenme las déjenme las porque porque vamos a empezar que el tronco sea grueso de abajo y se vaya disminuyendo ok ok entonces miren miren le invito a que vea el árbol del compañero del compañero las ramas bajan y luego empiezan a subirse la punta por eso a veces tenemos calambras pero aquí está miren ahí está tenemos nuestra una rama la primera rama pero la primera la rama principal es esta tenemos esta rama que no tenemos otra y la vamos a meter para atrás porque nos da para atrás y esperaremos que nos dé más ramas mándeme y esperamos que nos dé la otra rama y ya tenemos su ápice tenemos su ápice y tenemos la otra rama ¿sale? muy bien ya a ver dígame ¿dónde estamos? ¿ya? ándele fui por el guamuchil porque me metí en la cocina espéreme tantito a ver háganos una saque la panela también para comer aprovechando que ande en la cocina que saque la panela sí entonces vamos a darle la vuelta así a ver ya fui por mi mármol lo voy a jodar así ¿verdad? aquí todo es sí a ver otro vez súbalo súbalo sí súbalo ya tiene espinas sí ahí no le apriete ahí ahí dele corte todo todo ahí todo 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 ahora suéltelo suéltelo ya ya se fijó que ya tiene ramas más o menos a la medida sí 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 quedó una rama muy esta se vienes así como que muy padre ahí está entonces cuando baje esa fíjese bájela con tu dedo ¿qué hubo? ¿cómo lo ve? pues más bonito ah verdad entonces ¿qué lo vamos a hacer? doblarlo ahí ajá y pues déjalo que crezca otra vez y luego le va a volver a dar otra podadita un centímetro dos abajo y las ramas de abajo van a ser más más largas y va a empezar a formar el triángulo ¿cómo ve compañera? ¿sí? muy bien se quedó muy padre con nomás ese y ¿qué es? ¿qué es? ¿ese qué es? ¿granado? ¿granado? ok espéreme tantito para atrás tantito lo mismo lo mismo va a ser lo mismo va a ser agarre todo el boche y por ahí más abajo más abajo ay 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 cortenlo todo por favor cortenlo todo sin miedo me da ese gusto que cuando empiezan le tiene miedo a la poda pero ya los compañeros de aquí ya son salvajes llegan y cortan medio árbol y dicen no hay problema ¿por qué? porque después cortele 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 sin miedo ahí cortele y ahorita va a ver el resultado ahí está ahora sí suéltelo y enséñalo ¿qué pasó? pues también la punta de la delgada está más alta no la cortó bien ahí está cortele no más la puta ahí está se fija que poco a poco va a empezar a tener ahí está poco a poco va a empezar a tener conicidad y hacerse así y las ramas de abajo que no alcanzaron no las cortó y las dejó sanitas esas van a engordar ok entonces ahí sí lo dejo ya ok ahora quiero mostrarles el árbol del compañero Agustín don Jesús Ganderos ¿dónde anda? soy Chuy prende el micrófono hola maestro buenos días ¿cómo está? bien maestro estoy en casa este tuve un pequeño percance y ya no alcancé a llegar bueno se le se le extraña pues sí maestro de hecho quería decirle de lo que estaba comentando de los esquejes del sauce de llorón aquí tengo aquí tengo mi sauce de llorón que quería mostrárselo nada más para que lo vieran los compañeros lo que les estaba diciendo para que identificaran el sauce de llorón y cómo es esqueje pues ya ya he estado reteniendo aguanteme tantito nomás deje terminar con la compañera ahorita bien compañera ahora ¿qué vamos a hacer con ese? ¿qué crees? vamos a quitarle ese alambre ese alambre verde que tiene quíteselo déjelo ahorita ya me dijeron que dejó sin luz a la colonia quiero ver la punta de ese árbol lo voy a enderezar nada más ahí déjela ahí déjela la punta ok mire las las primeras hojitas que tiene arriba las chiquititas córteselas con la uña nada más o con las tijeras con lo que quieras las chiquititas las últimas ahí déjelo ya con eso ¿qué va a pasar con eso? sí para que nos dé ramas más abajo para que ya no crezca arriba sino crezca para más abajo ok acá tiene otro retoño no importa ese se lo dejo ahí déjenselo 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 a ver suba su teléfono porque no vimos nomás le vimos a ver a ver no ahí déjelo déjelo porque esa es la otra rama la rama que le va a pasar a salir al árbol nomás la punta para que no crezca hacia arriba muy bien y lo vuelve a caro ya no lo vuelve a qué ancho de caro ya no 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 mire este cuando venga alguien los sábados yo le voy a mandar alambre para que lo alambre fíjese cómo está alambrado el guisache que ahorita le voy a enseñar ahorita le enseño el alambre ahí abajo abajo le voy a enseñar el alambre que compré a ver si es el adecuado porque ya compré pero pues quise dejar la colonia sin sin luz mire este ya vi ok alambre ese lo compró aquí en Guadalajara lo compró los de México sí ese yo bueno de ese alambre yo tengo todas las medidas bien ese alambre ahí le va mira con su a ojo de buen cubero cuánto mide tu limoncito de abajo de donde está la tierra hasta la punta míralo como 20 centímetros cortenme 20 centímetros de alambre 25 poquito más ajá ahorita ya cuando lo tenga me vuelve a decir voy a ver voy a ver este el árbol mire aquí está córtenle eso miren vamos a ver tantito permítanme el árbol de don Agustín y luego el árbol de don Jesús aquí está fíjense una cosa a ver si se ve aquí está el árbol lo vieron cómo estaba y cómo quedó sí este árbol este árbol su primera rama su rama de profundidad su rama de profundidad dime cómo está alambrado el árbol compañera con esa luz sí 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 ya lo vi fíjense cómo está alambrado ajá y era recto y ya tiene curvas y ya tiene todas las ramas que ocupa no ocupa más este huele a raíz huele a raíz este es un árbol de que ocupa poca agua pero véanlo hasta cubresuelo hay todo está me estaba me estaba me estaba venía un rayito muy chiquito y se agarró dando vuelta y vuelta y vuelta ahorita le corto entonces no más pues unos cinco minutos más grande que la más grande que le gusta y si no le gusta lo que usted quiera pues ya sabe era un palito y ya tiene más más movimientos bien entonces a ver ahorita vamos con don jesús espéreme ¿ya tiene el alambre? para eso ok mire compañera luz véame véame usted agarra su alambre pide la base de la maceta hasta donde esté arriba y un poquito más quiero un alambre que esté así ahí está cómo no si tiene todo sí pues sí me fui a la ferretería y compré todo pero espéreme ese alambre de la ferretería es de aluminio o es de es de este galvanizado ay pues creo que es galvanizado no sé entonces no le va a servir le voy a explicar no le va a servir no lo compró en en algún lugar ¿verdad? no déjelo me tiene que me tiene que mandar alguien para mandarle su alambre porque no no sirve porque es muy duro y a la hora que va a estar alambrando va a cortar la planta pero mire aquí estoy fíjate así déjelo déjelo y algún día aquí está el alambre el alambre que usamos es alambre de aluminio que es más blandito más cómodo para darle las vueltas yo le voy a mandar algo de rollo para que usted lo vea no es de galvanizado porque rompe la rama muy bien lo dejamos para después mándeme el día que quiera o algún pariente que viva aquí llega le doy su alambre y que se lo hagan llegar sí muy bien no podemos bien don Jesús don Jesús don Jesús ahora sí enséñenos enséñenos su es durito sí es galvanizado es un es un es un es un salsa llorón a ver enséñenos dónde anda don Jesús don Jesús Jesús ahí está miren el salsa del compañero ah es el que trajo el otro día que también se lo ahí está salsa llorón sí pues más más que nada para que lo conozcan cuál es de salsa llorón y que fue de un esquerque ok ese es ese es el salsa y cualquier rama prende cualquier rama prende ya vimos la ramita que que me dio pues tenía como de unos ocho centímetros más o menos y ahí se prendió ah pues yo no se la dice la preste regrese me la el sábado se la llevo maestro y me regresa mis ocho centímetros la idea es de que vean que cualquier rama te aprende aquí hay una de dos centímetros otra de cinco y otra de como quince cualquier rama aprende nomás que no le falte el agua sí así es muy bien mándeme gracias maestro gracias a usted a ver estamos en contacto platícanos de tu planta ok aquí esta planta que tenemos aquí ya ven que es que poco a poco sin miedo somos amigos acuérdense el bonsai se goza no se sufre no se sufre este bueno alguna cosa más alguien más compañía rosa maría quedamos pendientes de que íbamos a trabajar su árbol quien es la compañía que íbamos a trabajar su árbol patricia patricia compañera carrillo compañera carrillo juan sacramento tenemos alguna alguna duda algún árbol sí maestro mire yo trasplanté unos esquejes pero hasta este momento no han florecido la verdad pues me siento un poco incómodo porque son como seis pero no ha aparecido ninguna ramita desde que empezamos a la primera a la segunda semana que tuvimos la clase fue cuando hice mi como se llama mi plantación de esquejes pero hasta este momento no han aparecido ni nada 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 todavía ok espéreme no se desespere mire lulú nos acaba de mostrar una una bugambilia que le hace cuánto la pusiste cuatro semanas de cuatro meses este no se desespere usted ahí déjela olvidado y cuando menos se espere van a estar retoñados la semana pasada compañeros nos enseñó tronco que tiró ahí y está todo retoñado la idea es no moverlos no moverlos y interpeerles hasta que le entiende ya ese ya los compañeros que tienen con nosotros que dos años un año ya ellos ya agarran una planta la esquejan y ahí la olvidan ahorita estamos por ejemplo en un periodo no es el único que no le hace la compañera Olga le estamos dando hace como cuatro semanas este ahorita hicimos algo drástico y vamos a hacer algo drástico con ella yo me ella se va a llevar una ramita yo me llevo otra y a ver a quien le retoña más pronto ahorita hicimos algo de un árbol mío le hicimos un esqueje rápido para que esté más seguro usted siga deterqueando y si no cómprese un ficus es lo que voy a hacer exactamente cómprese un ficus usted también es en Guadalajara si estoy aquí en Guadalajara exactamente ah bueno y cuando ya pueda salir usted quiera salir váyase al parque los sábados estamos de diez a doce o a una el otro día hasta como a las cinco nos fuimos este que va a pasar ahí le podemos dar y usted puede ver y a los que vayan pues les vamos a dar esquejes de Portolacaria para que para que vean que si prende que es lo más fácil pero si ¿en dónde están los sábados? al parque alcalde parque alcalde perfecto ¿lo conoce? sí sí lo conozco ándele por la calle Santa Mónica ¿cómo? calle Santa Mónica sí y hasta el día cuando fui a contestar ya vi un timbre maestro a ver si me doy una vuelta el próximo sábado si puede ahí y ahí le damos algunos esquejes y pues tenemos que este de alguna manera que usted también vea que sí se puede este ahí lo esperamos si puede ir perfecto muchas gracias mándele pues mándele hace rato me hablaba usted y no podía comunicarme pero ya estoy Patricia Carrillo a ver ahora sí ya su árbol vamos a a despeducarlo ¿el mío? sí pues el que quedamos y que le vamos a hacer para terminar la clase con su árbol es que tal vez algunos los dejamos tantito pero este la de arriba está así ¿da? espere esa está así desde allá empiezan a doblar desde allá así nomás por el cielo así no mire así entonces este a ver la compañía Patricia nos va a enseñar este entonces los esperamos alguien más bueno maestro dígame yo yo creo que el mío no lo íbamos a despelucar no me había dicho pero mire aquí estoy junto a uno que podamos con su asesoría hace dos semanas y ya tiene los retoños le voy a mostrar a ver entonces déjeme verlo presúmanoslo por favor doña pati por favor es un pico perdón es un mirto que estaba muy grande lo podré lo podré y mire ya tenemos retoñitos ok ¿qué hubo? lleno de retoñitos ¿qué hubo? ya me ya ya me están agarrando confianza que si lo podamos no pasa nada se rejuvenece le salen retoños yo no tengo yo una duda ese día dijo que la poda extrema no le tuviéramos miedo yo me puse a quitarle las hojas a una plantita pero luego entendí que era mejor hacerlo como en febrero por el frío sí porque ya ya se están durmiendo las plantas pero depende qué árbol yo todavía hoy ahorita la compañera Olga me hizo el favor de defoliarme un ficus que trajo que estaba lleno de hojas y todavía lo que pasa es que los climas en Guadalajara no son tan extremos como en otro lado y tenemos que ver qué árboles podemos defoliar y qué árboles no podemos defoliar los ficus se defolian no los cíntricos no se defolian porque los 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 fastidiamos mucho pero no y defolió algo o qué sí no me acuerdo que fue porque no los tengo aquí pero hoy hoy oí que íbamos a defoliar y por eso me vino la duda le quiero enseñar el que habíamos visto nada más que ya no estaba ahí ok aquí estamos este es el que el que habíamos visto creo que no le íbamos a cortar nada a ver es el de la piedra ¿no? sí qué le vamos a hacer nada bueno ahí le va nomás este póngalo en la pantalla y ahorita le voy a decir no va a cortar va a quebrar va a desgranar su alambre la semana pasada le bajé le bajé esta le bajé esta le bajé esta no lo vemos nomás vemos su nombre prende la cámara ándale ándale ya ve que ok mire ahí le va la que tenemos seca por atrás de ese ¿dónde es? la seca la seca una larga seca que tiene por ahí la seca al otro lado aquí está esa 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 seca ¿verdad? me había dicho que la íbamos a dejar no pero me está seca ¿verdad? sí ok si tiene fuerzas no no vale un mano ajá bueno la tiene que quebrar su set que se note que está desgarrada quebrada pero tiene aquí dos desde abajo desde dónde no 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 de arriba de la punta este rompale unos seis centímetros rompáselos así que se vea roto con las dos manos con las dos manos para que le sea fácil si lo puede romper ya lo rompí a ver entéñenla ya lo rompí eso eso pues sí a ver enseña cómo quedó ahí está ahí está se fija que ahora está más bonita que no se ve que está más bonito pues porque su árbol ya tiene historia llegó el viento y le rompió esa rama el huracán este que acaba de pasar el huracán le rompió la rama ya ve que empieza a notarse más natural muchas veces las desgajamos o las cortamos la próxima reunión vamos a seguir trabajando su árbol está bien y si puede mándenos una foto de qué árbol es le mando foto pero no he encontrado qué es mándenme una foto de la hoja y vamos a ver si lo conseguimos en la biblioteca a ver qué está bien gracias ok entonces muchas gracias a todos alguien que tenga nos va a impresionar con otro árbol y ya no no lo traje está hasta allá quiere que vaya por uno ya sabe échale échale mire Ana Karenina cuando te vamos a ver en vivo sí a ver síganme síganlo mire lo que dices que este arbolito también está sobre roca como el primero cuál de todos ahí hay tres y lo ves ahí está el que está al aparado ese qué árbol es pítex es un bítex 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 gracias, pero ya cuando lo estamos poniendo me dice que me van a cobrar eh, noventa y no visita cuarenta y no es caro lo que te cobran bueno ¿me escucha maestro? ¿quién es? sí, adelante Judit perfecto es un árbol de hojas púrpura sí ¿y todavía no le he retoñado? este apenas lo empecé a trabajar al reverso las hojitas rosas moraditas igual, el sustrato de abajo este nutrido el sustrato de arriba inerte y está alambrado sobre una roca este para que la atrape vamos a ver ok le va a poner solo fertilizante en la parte de abajo eh lo que le puede fertilizar es nada más en la parte de abajo ahí eso ahí para que de arriba no bajen a buscar el alimento y se llama vitex purpur purpur para que le ponga ahí y ya que está eso todos debemos de ponerle un palito de paleta a nuestros árboles con sus nombres y cuando los fertilizamos y cuando los fumigamos ¿sale? ya todo sí muy bien bueno este alguna duda algún comentario hay de los palitos de paleta compañero oiga maestro este mi granado tiene las raíces por fuera muchas ¿se podría hacer ese trabajo como la de cada compañera? vamos preparando vamos preparando piedra que la pueda en primer lugar dura que tenga fisuras y si podemos hacer cualquier árbol puede ser eso de preferencia ficus porque son los que crecen las raíces más rápido pero cualquier árbol puede mi granado ya las tiene por fuera sí tápelas con tierra no las deje que estén hasta que tengas la piedra y tengas todo para hacerlo ok para la semana que entra si Dios quiere y empezamos a trabajar acuerden esos trabajos son de uno o dos años no crean que es de un ratito es de mucho tiempo para que salgan las cosas bien ¿alguien más? ¿alguien más trae algún comentario? ¿algo? ¿alguna duda? ¿un comentario? este José Luis sí señor don Miguel Ángel diga usted ah mira estoy subiendo al grupo una foto de unos esquejes que tengo yo ahí en una mesita están apeñuscados todos pero más o menos les voy a dar una descripción ahí están ahí están en el centro está del lado izquierdo un esqueje de un sauce llorón y del lado derecho un copal el comentario que quiere hacer es que ese copal tardó en sacar retoños ocho meses ya lo daba por muerto y este y pues ya ven ahorita está bastante crecidito lo voy a compartir en el grupo para que lo vean porque no puedo no puedo tomar video ahorita ¿en cuál grupo? ¿en el whatsapp? ¿o dónde? en el whatsapp en el que están ahorita en el que se abrió para los swam sí ahorita sí ahorita lo estoy sí de hecho ya nada más estoy poniendo ya la descripción ahorita lo voy a lo voy a poner ahorita que ahorita que pongan su asistencia le echen un ojito a lo que dice lo que dice Miguel Ángel hay que que se tardan hasta un año sí hoy hasta un año me eché retoños y hay otros que a los tres días ya están retoñando a ver adelante quien quien me habló oiga profesor escuché ahorita que este los esquejes que le broten raíces por aéreas este hay que enterrarlas porque en los esquejes unos están encima entonces tengo que enterrar a ver don Antonio ¿qué árboles son? es un higo un higo es un ficus los higos son ficus también ficus carica sí ya casi me estoy enseñando el ficus el ficus debemos de ponerle tapar las raíces para que las raíces eh las raíces tienen un una función que se llama eh fototropismo negativo que es que se esconden de la luz entonces hay que taparle las raíces para que sigan bajando perfecto gracias profesor y ya que tenga higos nos los comparte por favor claro me dijeron que en 5 meses ya tendría higos sí 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 es una planta el higo es una planta también es bonita si le estás defoliando defoliando las hojas de medir 20 o 25 centímetros las puedes hacer de 5 o 6 pero las tienes que estar defoli defoli muy bien algo más compañeros este ya saben por su asistencia no se les olvide este me estoy es 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 estaba triste hace rato y tengo días tristes porque creía que no pues ya estoy viendo que los que se están quedando ya tienen árboles tienen esquejes ya están trabajando no más cerquearle poquito aquí tengo yo compañeros que nunca creían y de repente ya son los dueños de los esquejes entonces sí les pido el favor que este que insistan un poquito y pronto van a tener árboles pronto van a tener árboles porque vamos a tener una exposición aunque ustedes no lo crean todos vamos a exponer hasta yo pues si no hay otra cosa más si alguien no tiene duda o comentario les agradezco su asistencia y nos vemos dentro de ocho días muchas gracias no muchas gracias por nada claudina este espéreme tu micrófono claudina tu micrófono si quieres al hablar dígame gracias a la próxima muchas gracias maestro yo le aviso este porque tengo algunas otras clases y y puede ser en la mañana o en la tarde cuando usted tenga disponibilidad yo más bien en las tardes porque en la mañana soy el sirviente de mi casa y ando en los mandados muy bien y mi mujer es muy exigente y me trae un otro ándele pues si el día que tenga tenga este familiares ahí ándele pues que estén muy bien gracias gracias maestro nos vemos gracias maestro hasta luego gracias maestro gracias maestro buen día nos vemos por favor si Dios quiere si Dios quiere ya nos vemos don Jesús nos vemos que estén bien doña Pati que estén bien todos doña Judit muchas gracias por todo gracias maestro así